¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Ve en alguien? ¿Qué están haciendo, chispa? Oye, me vine acá a piso, acá con el compadre Gary Vengan para acá, chispa A piso, ya, voy para allá ¡Bruty! Voy para allá, voy para allá Estaba perdiendo el streaming también Allá va un hueón corriendo para arriba Les va un hueón a piso Va a entrar por ese southwest ¿Cuándo te están disparando? ¿De dónde? Sí, me esperaron Yo lo voy a llevar por acá, por atrás Tranqui ¿Los viste, no? Sí, yo lo voy a llevar a ese maraco Sí, 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 ya lo voy a llevar Yo no tengo estos dos maricoides Cuidado que tiene pipa Gary Oh, hueón, no lo pude bajar, concha de tu madre Puta la madre Qué viejo Qué rabia, concha de tu madre Oh, los tenemos acá encima Yo me fui a lootear otra cosa porque no necesitas escudo Le voy llegando Oh, 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 oh La cago ya, la ito, el grupo Conchesu, madre, el tope de la Puta, necesitamos llevar acá, guana Me morí ¡Ah! 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 se cayó y hay una gata que es malena y dije una escopeta pesada legendaria todas las gatas son malena arriba 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 no se puede con el deslac voy con el venoso voy a mirar por el toque voy a poner red igual chitumare chipaa rapo gary ponete en la fila raku estoy viniendo chitumare que me gusta ese skim me gusta ese skim es bueno tira el skim 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 es vamos cabros ya a donde vamos a caer vamos los pibes a comercianos bueno ya vamos ya vamos gail gánate las pilas la caja es mucho mas facil porque vamos a ganar todas las partidas de que? si que cariño fue en chile ah listo viste pero esta en europa ahora asi que para masca para 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 es tu momento de relucir pues chispate con el ya empezó la envidia ya empezó la envidia es el momento de relucir masca masca raro pago raro pago raro pago raro pago raro pago Uy, Uti, ¿qué tenés? Un SMG, un subfusil y una de acá Shhh, ¿qué estás loca? No tengo... Una por escobeta Uti, pasan las monedas, Julio Tranqui, loco Hay gente, Uti, ¿eh? No Acá ha habido carrera de todo el mundo No, no, no Sale, Julio, la primera partida del arte como este mundo Desalo, 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 mira, mira este Qué guay, qué guay Están peleando acá a la izquierda Uh, ¿dónde entraron? Ah, que está imposible jugar así No se puede... Streameando con lag Dejé uno listo Tiraron... ¡Ut! 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 ¡Le pegué a chavar esto! ¡Ut! pero no se murió de una no no si está como donde o o o este hombre de la nieve se está llevando todo el loot si es pura ¿Dónde hay un vendaje? Gary, ¿por qué no te voy a dar unas manzanitas mientras? Podríamos buscarte un vendaje ¿Dónde hay una manzanita? Acá mira Acá hay caretas, hay como 6 Mira Y a mí, ¿por qué no vas a dar una manzanita? Está ahí lleno Nah, bueno, me celosa, vos chifo No, 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 no Andai culis Uy, aquí hay un escudito de 50 Oye, que hay más manzana acá La hará ser al chifo, guan, por qué no? Está lleno de vida, güan Quiero, güan, eh, quiero escumas Tiene acá las casas de acá al ladito, a ver si hay algún escudito, alguna cosa así ¿Estás peleando? No, yo a mí se me salió un mal asunto Así de mal lo sé Chucha, las peleó Vinieron para acá Tengo una mini Voy, yo te la acepto ¡Bruty! ¿Qué pasó con el Gruty? Ahí parece Que aprieta botón para Gruty Gruty, Gruty Te he herido al PBRUN ¿Qué pasó? ¿Verdad que me has infectado? ¿Qué pasa? Oye, acá hay una mini Pelila, Tom Pelila Son pelas de color rosado y todo ¿Dónde está el Gruty? Ven para acá para hacerte una mini No, 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 no Joder, cabrón ¿Qué? Acá Ven para acá, por culiar una grilla Tengo un portal Tengo un portal Oye, Gary viene a la tormenta He hecho una bendita ¿Y este bendita? Sí Podría ir a aprovechar ahí ¿Dónde? Es que he marcado con morado Ahí hay manzanas Y que hay enciende Ya Tengo una juguita de 50 Chispa Bueno ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Adivina Adivina ¿Vos? ¿Un Choro Bari? El Choro Mati Nah, él tiene un cafechero Para un poco El llama Draculín Draculín en la casa Tiene una palabra que rime con Draculín Me imagino a cuál quería apuntar Si no me... Será que te la diga ¿Cuál, güey? No sé Rime una tú que rime con Draculín No voy a seguir tu juego de palabras, güey Ya ganémos la partida Tengo RIS y tengo avión All one ¿Tú ahora están? Impudiente Impudiente La vida me ha tratado bien Y avión... Ah, es que el avión que jana acá, gente Muy free esto Chispa, ¿dónde está ahí? Estoy acá un poquito más adelante Sigue volviendo para acá Dale, nos va Métele turn, por favor Nos pueden disparar de acá Toma el estudio de 25 Uy, siempre cuando va con el avión Nos matan, güey Hay que tirarse abajito Vaya caché que tiene un volante Ese volante tenéis que... Cuando esté muy bajo Te tiráis nomás, güey Si no te sacas 50 de vida, güey Si Oye, ya, ándate despacio que me mareo Súbete No, si quieres subir el timón, güey Ahí está, dale Ahí está, dale Oh, dale, dale, dale Ah, yo estoy manejando, güey Un año y medio no avanzaron Y me dispararon O no, que ver Sí, aquí están Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me pegué 64, güey Oh, me pegué los 90, güey Igual me sacaron los buenos Oye, cabrón ¿Quién está manejando? 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 Me tiraron, Gary Vamos al drop, Gary Vamos al drop, Gary Estoy espaculeado ¿Qué? Acá en ese mono de nieve del Gary, güey Sí, güey Como el... Que la vaina al de a mí en las nieves Es como Chewbacca Chewbacca, blanco Buena ahí la Chewbacca, güey A usted se va en Chewbacca cuando, chico, ¿no? Draco Draco Te la defa ahí, güey Nadie tiene minis? No 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 hay un Chewbacca No hay un Chewbacca No hay un Chewbacca Oh, mira ahí hay una Tengo que llegar a un conductor. No tenía minis en el desgraciado. Cuidado con el avión. Podemos huernos de acá. ¿A dónde nos movemos? Ven para acá o no? Ven, ven, ven. Se tiraron. Nosotros estamos al otro lado. Chuchara, nos sigue huelando. Oye, todo este que está tirado debajo. Lo regalamos. Necesito bala. ¿Quieres bala de escopeta? Mati. ¿Quieres bala de escopeta? Toma de escopeta. Sí, tengo ocho. Gracias. ¿Te fuiste? Sí, bajé un poquito para ver si... ...dejaron el cofre de ahí, para ver si encuentro escudo. Necesito escudo. ¿Qué pasa, hombre? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. yo esta en ese cuartito rojo oye hay un avión acá agarramos el avión o no? vienes subiendo un wea por donde subiendo? tenis que carrear justo baje carregate al kill chifa tu tenis menos fin oh 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 voy voy esta a un toque esta a un toque muerto eso de mierda esta allá hay un ween que recién lo revivieron esta feísimo ah esta el cochina aquí esta metido ahí en esa wea de se murió este hermano se tomó al lado oooh oooh que no me remar vale dracu grande dracu conchito madre hay un flotor culiao ahi se murieron todos ahi se murieron todos acá hay una scar morada y una smg morada si porque a mi no me ha gustado esa hazte una casita hazte una casita hazte una casita vena compadre buenas choros choros ahhhh bien ventaje que valor todo lo que devuelta a la pt hermano cheto madre oye necesito misiles y balas perro de todo hay 3 misiles necesito balas de esta guada toma y escopeta toma toma pégate ahí los 3 pégate ahí los 3 me escudo daba 1 daba 1 tenia 2 nulo en el cajón si es para que hay uno un un fujil de tirador pesado esa pipa que te gusta timon ahhh vamos que viene el punto vamos 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 quedan solamente 9 eh ven acá arriba cuidado 25 gary al norte al norte al norte cuidado tenemos equipo no? ah si pero tratemos de pelear con estos buenos que están acá encima para que no nos va avanzando con cole al frente al 345 no nos va a poder si estoy listo estoy listo tengo lanzal Tengo una salida Ven acá en stilter Ah, están esos hueones, murieron ya No, están allá ahí ¿A dónde? Acá, tengo cuatro bebidas No, está ahí Acá en los edificios Buscando si es que hay algo Tengo venda Están pipiando Gary de ahí atrás No, está ahí, ven Ven Bueno Podría CC army Toma que inma Ah, tenis ma, amortiz Sí, toma, toma Vale, vale Cache a los loot que hay en Pleasant Park 1 Vamos que viene el punto, ¿no? Toma Toma, tengo una Saltadera para que la pongas Ok, voy a poner el tiro Voy a poner saltadera Vamos Oye, hay el loot que está acá al medio No lo voy a dejar ahí de que lado Hay que entrar el loot Oh, medio, hueón Pero no hay que salir Mira, hueón Oh, shit ¿Cómo tanto, loco? ¿Qué pasó acá, man? Conchito madre, acabó Creo que nunca había visto tanto loot en mi vida Nunca tanto Oh, hueón Ay, aquí ya estamos en zona Cerremos esta hueá No más, no dejámonos Cuidado de los R330 Ok Me he tirado esta hueá No hay más misiles, hermano Nada Tengo una saltadera Oye, pero me tení que cubrirse ahí ¿Dónde están? Oye, atento Cuando queden 5 segundos Voy a hacer una estructura rápida Y nos vamos con saltadera ¿Dónde están, cabrón? Acá, dentro Eh... Unos más arriba que tú O dos Ven, Gary, por acá Acá ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos, no? ¿Dónde estamos, no? Cuidado Venga, Gary, pasa, pasa Hay que avanzar, hay que avanzar Venga, venga, venga Acá pusieron otra saltadera ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? 45 Y acá los quedan los de allá, cuidado Cuidado Voy a ver qué tiene este hueón Puta, ninguno tiene mini Ya tenemos sitio Ooooooh Ahora, ahora, Gary Tierra Ooooooh Concha de tu madre Concha de tu madre Buena, Gary Qué grande Le junto caíísimo uno Oye, que tenía energía el tío, culio Acabó Ya quedan tres, buena, cabrón Está detrás del árbol que está acá, el 173 A tu derecha acá está Hay una mini ahí Sí ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No! 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 Tierra Tierra ¡Nomás! No importa Puede, por mí Acabo de curarse Revisa, revisa ¡Buenas, weón! ¡Buenas, weón! Tiene todo Rapidito Oye, me confundí cocinco, weón Estoy igual del concepto de morir, perro, mi tío ¿Qué te vas a hacer, a ver? Era como si vengan a la bala Te fui todo cargado ese piso Oigan que quería cubrir y me empecé a tomar la escuda No pasa nada, papá Ganamos igual Vamos arriba Y ahora si ganamos Ah, aquí también a las partidas Ya, ponte la 10 con el red La 17 en este caso, compadre Oh buena la desbloqueaste No sé en que nivel sale esa we ¿De qué? La vuelta a carnero La vuelta hacia atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La baila? ¿No? Ahhhh Vale un poco ¿Va a cambiar de robar? ¿Va a cambiar de robar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no alcancé ¡Ay un poco ac Excelente! No hay nada Oh no hay nada No hay nada ¿Qué pasa? Ah, es verdad No hay nada No hay nada definido porque parece como que te va variando bueno ahora tengo 40 más de pica déjalo porque hay hay costa este y costa oeste y nosotros jugamos mejor en los ángeles a donde vamos a tirte vamos a retel vamos a ir un poquito más calmado la derecha a comercio pensé que era el único que pensaba eso toma acá te dejo una gaby te deje una una escopeta una r ahí esa se llama como se llama esa drácula r a r toma gary no te gusta eso no te gusta eso ah pero toma ahí está tengo esta en gris igual no sé si te gusta esta en 3 en gris ah dale oh ok qué te digo voy a dar parece que nunca lloré aquí tengo un fusil de salto pesado morado oh, yo lo quiero, yo lo quiero ¿se puede poner la configuración de cagar el arma automática cuando estén jugando? por supuesto me falta escurito mira, tenis que peir ¿en qué parte quedo en la cámara? ahí arriba auto open doors on auto pick up weapons on ese, ese, ese éramos tengo minis, chaspa ya va, ahí sigo, weón ahí me mejoro que ha leído a la weá, weón ahora soy mucho mejor ahí estaba en medio de la zona, weón ahí estaba en medio de la zona, weón hay que ver quieres minis, chista si, por favor, no acá así que te paso toda la minis Fui yo, fui yo, cálmate Pared un poco Buena reacción Vos me enseñaste, dijiste disparo y al tiro Dijo construye, ¿o no? Construiste caleta Te me estoy metiendo bueno Estoy tratando, me confundo igual, pero Cabros, vengan para acá, Gruti y Gary Tengo una escopeta de Lord Si alguien encuentra una escopeta que no sea gris Acá está, está, está Acá hay una K azul, si alguien le quede No lo puedo hacer No quiero ir a la guerra Si nadie queda salón Sualler de la guerra no es la pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenía una grieta Creo que se la me pedí yo, ¿no? Está muy llorado Vamos a rescatar el Gary ahí Vamos a buscar a Gary Dale Gary, dale Oh ¡Vamos la banda! No, no, no ¿Tiraron? Ayúdenme Yo estoy combo acá Al de arriba lo había hecho con neta ¿Te bajaste el avión, Draco? ¿Tú? Puta, qué difícil, güey No, siempre ni sé para apretar el botón para hablar Qué rabia, güey Agua, avisa Agua, avisa ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Qué pasa? Puta, que era cagado Es que había, es que había que bajarse ¿Estáis seguro que lo tenía en Costa Este, güey? Podéis revisar ¡East! 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 ¡Costa East! ¡Costa East! ¡Costa East! ¡Costa East! ¡Costa East! ¡Costa East! ¡Están muy malo ustedes, no! ¡Están goreando! ¡Ah! ¿Qué pasa con los cabros? Que están dando los streaming Un saludo para todos los cabros Para Pablo, para Diego, para el CLXCato, LeY, Manuel Gómez, Lucas Mendes, Neville, Héctor Rojas, Felipe Meja, Jair Ordón Para el Dielf, para Dead Gears, para el hueco del Seba Gadi, para Will Messi, para Felipe Zetke Lamasquez, agarrar un pedazo ¡Aguante Gary, conchetumare! ¿Cómo estáis por Chaspa? Saludos para todos los cabros que están viendo el stream ¿Qué están viendo acá la bestia de Chaspa? Vale, a pelear a Dragary Al Draculing Y a el Draculing Y amigos que están viendo a jugar Están viendo a jugar ¡Están acá cabros! ¿Están acá cabros? ¿Nada para donde vamos? ¿Nada para donde vamos? ¿Podrías? ¿Vamos Lexi? ¿Vamos Parque? Bueno ¿Le ha gustado dando firme? Ah, está la caga Tiene caleta de filtro, ¿no? No, no, no No es que cambie un botón Y después no sé cómo asignarlo ¿Quién le da un botón? Vuelve a la normalidad ¿A dónde vamos a caer? Ay, viene un poco gente Oh, vienen más que los chinos Parece que no era buen lugar Mátalo, 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 mátalo O sea, se diré el barjillo Más que lo haré aする ¿Qué más? Oh, se mori Se mori ¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Vamos! 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 ¡Voy llegando! ¡Vamos! ¿Lo maté? No, no, pero era otra ¡Vamos! 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 ¡Esa es la feo! ¡Vamos! ¡Más gente! ¡Vamos! No sé si queda así o si me siento Están para allá Está en el fondo, está en el fondo ahí Están ahí en la casa del 170 Voy atacando aprovechando que están peleando Por un momento para llegar ¿Dónde están? El mini se murió ¿Se murió? ¿Se los mataron? Sí ¡Jajaja! Se comió el manso 150 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se comió el manso 150 P.O. C.O. C.O. Jajaja! C.O. Podríamos pescar en el rift que debería estar en la hamburguesa o no? Ahí donde marqué Ahí, ahí donde marqué vamos hay grieta ahí buena buena qué ¿烥 para ver más? ¿oh? sí ya voy ¿Dónde? ¿Dónde? ¿La tengo que entrar? ¿Creo? ¿Podríamos ir al hangar? ¿O no? ¿Vale? Voy a ir a Aguatona acá, Aguatona Vale Cuidado, puede haber tirado ahí ¿Qué? O sea, yo creo que se ha looteado Hay gente ahí a mirar ¿Hale? Vienes al S Al S Al S Al S Tengo que entrar Al S Tengo que entrar Uy, se comió 100 Tardo, goberna, te son conmigo el aseteo Estoy reviviendo agar, estoy reviviendo agar, eh Ahí tiene botiquis, ahí tiene botiquis Tení balas pesadas, tení balas pesadas Tení balas pesadas, ¿tú qué? Estas balas derritas en el barco Estamos en el loli, están ahí arriba Están ahí arriba Tengo saltaera igual Tengo saltaera Podríamos ruchar, tirarle ruchar Acá hay arriba el loco ¿Dónde están? Ruchémoslo el loco no, ruchémoslo Se manda arriba el brazo Bajaron Venimos a ruchar acá al ladito A ver, cerrado Está que lento Se tiró un abajo Muerto, muerto Acá tengo uno Mucho Estoy peleando con uno, se fue nomás Podríamos tomar la asaltadera que puse el que estamos lejos Venga, 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 venga Oye, ¿no tiene mina que matamos? Eh, no les vi, bueno De hecho que yo necesito vendaje Vendaje y min... Vendaje y min... Oh, porfa Vengari, vengari, para que tomamos la asaltadera Tengo venda, Juan Tengo venda, Juan ¿Me das una, porfa? Esos son materiales o no Ahí Acá hay gente de asaltadera que dansemos al punto, estamos un poquito lejos ¿Dónde? Acá, acá, acá ¿Dónde vamos? Hacia derecho, hacia el círculo no va Oye, cualquier loot aquí Es un poco más Oye, hay gente, eh Gente de acá abajo ¿Dónde? Cuidado, Gary Me caché mucho donde pero... Oye, viene huevo... Ah, no, no, no No, no he dicho nada Si, venga, no se nos quedará Viene la tormenta cabr** Guarda Cuidado C,. Cuidado 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 ¿Te dejo vendaje o te la paso allí? Eh, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ahí mira, hay gente al... Murió. Ojo, muera. ¿Tenís balas de sniper? Eh, sí, te puedo pasar la... Tengo siete. Vale, va. Podría ir pasar a echarle un login a ese men que tiene. Sí, sí, sí. Ojalá tenga minis, weón. Ojalá. La llevo así que tiene. Tiene siete. Tiene siete balas. Está buena, acá hay una botica, me voy a pegar la botica. Sí, tiene cinco minis, la llevo. Me estoy pegando el botiquito. Tengo minis para todos acá. Buena, 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 buena. Voy a tirar dos a la otra parte. Perdón. Ya se te iré mal. aldes. Tri consigo. Ya Willy, el primer vídeo. Lo atacado es esto. La�rezta a todos. ¿Me das la otra, Gary, por ti? Gente La van a querer revivir Acá, al 15 Quiero que hay una casita acá al lado ¿Salta uno? ¿Salta ese? Ya, cabrón Ya has jugado mañana Cuídense Cuídense, nos vemos Oh, lo escucho Escucho esta hormiguita acá La wea Puta la wea Para un poco Para un poco, bueno, ¿a quién me voy a meter? El DIRF quería jugar, creo Pero no está, ¿o sí? No, no está ¿Y KILL CRASH? Tampoco Ahí está, DIRF, está conectado No sé si jugará Voy a mandar una invitación Voy a mandar tres invitaciones En el que ves que primero Como la va Pero mándale a KILL CRASH primero A ver un poquito de ventaja, güey No, pues si no está KILL CRASH jugando Le invité a DIL Le invité a mi amigo Mandrake El otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El DIRF ¿Qué pasó? El DIRF ¿Qué pasó, Chaspa? Chasadrake Lo que bajo DIRF Ay, Chaspa, tiratelo para Brasil Hola, loco Si Dame la bandita, güey Parece que el DIRF Viene jugar perro Oye buena idea weon Buena idea weon Mándala wea Ponatela a 10 Buena, buena, buena Buena, buena, buena Ahora vamos a leer Chapa hace streaming si Chapa666 en Youtube Una bestia me lao Oye Chapa ya hay en 540 Tragas, toma Subs Suscriptores Tenia que estar estudiando una vez lo mas grande Gary Grande Osvaldo loco 33 creo la ultima que hay Buena Castillo Buena Ruben Ya po Vienes juntemos a jugar ahi con el Toy Estaria bueno Invítame a jugar Blogs Estamos aca, full premomento main gracias por el interés Tragas Tragas Me torpeo mucho tratando de Apretar el botón para hablar y disparar Cuando realmente lo puedo Buena idea Grande venja Full de rey, Gruti lo conchito mare Chaaaaa Chaaaaa Tranqui, tranqui, tranqui Oye Gruti ¿Cuando es el bestiae? No cacho, en Dracuzaga En Agosto Ahora me ha ido los dos Si vos ya fue Si el Gruti estuvo grosso Sabelo Ahí me voy a morir con las entras Esa mierda Esa mierda Esa mierda Vamos a jugar ahí Le doy la bienvenida No, no No, no No, no No, no Baje el pelo En yet No, en el boot En yet Oh, que rico poder editar y construir el tiro, bueno. ¡Ella! Este es nuevo para mí. La constructora... ¿Y a para dónde vamos? ¿Vamos a un choque al tiro violento? Yo creo que primero es como una canción piola en el cubo. Si, al fin está piola. Vamos, vamos a un choque a la izquierda, vamos. Otros güey eran como... No, eran muy... como que te levantaban... Si, además sonaba muy fuerte. Ten 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 ten... ¡Prank! 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 Este güey es de Fortnite, copian caleta, güey. Recién estaba leyendo un artículo del actor que salía al principio del rap. Que estaba mandando a Fortnite porque le copiaron el baile. Ah, si. ¿Solo los bailes los copian po, eh? Si, solo los bailes son de afuera. El orange de un pellejo. Hoy se viene la Comic Con, dice acá el compadre. El Magno Evento sería la Comic Con. Toma. El Comic Con no es tanto de streamers. Ah, si. No, pero que te pongan un stage para que juguéis igual va acá. No, si, igual es bacán. O para que mostres la güeya. En fin y al cabo igual hay gente... La mayoría de la gente... O mucha gente juega esta güeya. Hay que sacar gente mirando, se va a quedar gente mirando. Es verdad. Gruti, que hay una táctica gris. Bueno. Ahí sí. Ooooo, el autolust te salvó. El autolust te salvó. El autolust te salvó. El autolust te salvó la verdad. Jajajajaja. Zapao, buleado. Embarado. Está esperando a la vista. Están acá al fondo. Oye, los veo. Los veo. Se cayó de arriba. ¿Qué haces tu mano acá? Lasco uno. Vestió uno, lasco, el de la derecha. Rey no Tifio. Rey no Tifio, este de lasco. ¿Uno muerto acá? Oh, déjate esa pipa con Chelumar. Oh, qué grande. Acá tenéis misiles chispas. Ahí dejemos misiles. Claro, que hay pan verde porque no tienes. Oye, alguien se peló la mini, güey. ¿Quién fue el descarado? Ah, ya, ya me hechicudó. Avión acá, cabrón. Tres aviones. O dos, creo. Vale. Te tengo cachadito de ir, culiao. ¿Qué has soplado? La mini. Tu, güey, acaba de explotar. Bajaron, se bajaron acá, al mini, eh. Se bajaron los remolques. Vamos a... Chancito balas de sniper, güey. ¿Qué tiene? Yo tengo, creo. Yo tengo, creo. Yo no tengo. A mí no te lo has tirado. 53 blanco, 53 blanco. Ah, era. Relazo. No. Va otro, va otro, va otro. Oh, me reventó el globo. Oh, no me morí, güey. No, no. Uy, no me morí, güey. Oye, ¿qué pasó? Me reventó el globo y no me hice daño. ¿Qué? Falta vos. Qué cool. Qué cool. Cabrón, acá era... Dije una escarra dorada. O sea, me... No queda nada allá. ¿A dónde haces esa escopeta? ¿Por qué, por favor? Gente allá. En... Northwest. La tiro en esta. Se pegué 25. Se tiró para el otro lado. Está tocado. 22. Murió. Blanco. Buena. 63 menos. Hay gente acá arriba del cerro, creo. Ese guán que maté se murió de una así. Sí, sí. Se murió de una así y... Instrucciones para el noreste. Hay una ACA morada acá. Oh, la quiero, la quiero, la quiero. Dejala ahí, no va a abrir. Está ahí bien. Oye, no sé, sí, desgraciado. Te la cambio por la ACA morada, güey. Ya. Tiene balita de SMG y escopeta. Yo tengo gruti. Te tiro. Bueno. Acá estoy... A ver, oye. Buen. No, pero no te alejís de mí, buhueo. Oh, caralho. El cometo es de ahí. Toma, 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 toma. No te vayáis, buh, culiao. Puta, buhueón. Vamos a pelear, maricón. Quiero esa ACA, buhue. Yo también. Toma. Acá me cambié a soltó que antes que te vayas peleé. Oh, me bugueé, buhue. No podí, yo no podí saltar. Oh, van a chocar. No, chapa, culiao. No, no, no. No, no, no. A chocar el gruten, a chocar. Uuuu, que lo que juega el chapa, hermano. Te salte, culiao, viste. Como que salteo, ¿no? Toco Tony Hawk. Lo saltaste mal que a mí. No, pero es que con vos supuse que voy a ir a saltar y entonces me quedé quieto, buhue. No, a mí, me asaltaste. Ahí, choqueé. Oh, oh. Toco, tengo venda. Ahí me tiran, men. Porfa. Oye, ya, puchispo. Remateamos que wonder gruty, gruty, pasa una venda. Sale, güey. Toma, yo tengo venda, güey. Toma. Voto 6 ahí. No, por esa güey no, tiene silenciador. Ah, güey, soy mirador en menos, güey. Estáis loco, güey. Pero vos sabés que con silenciador no pasa nada. Mansega me looteaste, güey. ¿No me lo agarraste locando? ¿De qué? Sí, sí, sí. ¿Qué está de... Con el silenciador me disto? Me looteaste la kill. Me looteaste la kill, güey. Me has robado como 10 kilos y pía que he dejado... Ah, jajajaja. Oye, qué rabia. Está acá, güey. ¿Vaya a querer ventaja o nos donó alguna punta a ti? ¿Qué queda una punta a ti? ¿Dónde los va a dejar? Acá. El chip ahí no está dando mil de como antes, güey. Sí. Este será chévere. Está acá, güey. En malagra de chico, güey. Mátele uno. ¿Dónde está subiendo el chip? Ahora que está mejorando, güey. Ah, ya. Esta huella me atrasque ella. No puede ser así. Oye, chispa. Te mandaste buen video ahí. ¿Cuál de dos? Dele a. ¡Para un poco! Estás muy humilde. ¿Tú me vas a dejar? ¿Tú me vas a dejar? ¿El que borraste como... ¿Que me mataste como cuatro en un subterráneo? Ah, ¿qué me decís? Para, va. Ah, bueno. Sí, estaba jugando con tu hermano. Tu marketing ahí. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo va a ser? A ver. Christian, ¿cuándo es la Comic Con? Alto a tope. Pero Comic Con, ¿esa era lo que fue este año así como hace poco? ¿Qué fue? ¿Pero en Estados Unidos o no? No, no hay que aspirar pa' tanto. No, yo creo que acá. ¿Tengo una en Estados Unidos hace poco también? Ah, güey, sí. Te tiraron a niña como... En la tarima, era güey. ¿Para? Uf, por... ¿Qué te diría ahí? ¿Guauito? ¿Ah? Te tenéis que os tiran a un piece de Red Bull. A un piece de Red Bull y te tiran pa'l Lola para el... ¡Toma! Te hecha alternativo de tres. Oh... Tengo un amigo que trabaja en Red Bull. A ver, tengo minis pa'l que necesite, eh. ¿Tengo un link? Tengo alta conexión. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué va? Tengo minis. Tengo un amigo que trabaja en Red Bull, güey. Sí, güey. Sí, güey. Eso es buena auspicia en caleta, güey. De todas las güeyes. No sé si están metidos ni... De todas las güeyes. Están llegando hasta los carretes a repartir Red Bull, güey. ¿Por qué? Porque por eso, tío. No sé si están metidos en esports todavía. Sería buena movida. Con los de LOL están metidos un poco, no tanto. ¿Cómo te veis con su puller de Red Bull, güey? No sé si. Con un frigo de Red Bull atrasito. Apaño. Bueno, alto Red Bull. Están peleándome acá, güey. Acá, mira. Lleando para allá. La Red Bull. Eh, Grootty, va de trago. Te den como minis. No, güey. Llegando. Cabro, arriba, gente. Seguro nomás, la pegué esta, uno de día Cuarto Buena, buena Dill Ohhhh Por ser paciente encontré un AK legendario Tres buenos más ¿Quién encontraste legendario? Un AK, oh me cayeron pero con patada Seguí uno Que vale pegar esto Cabro, acá arriba mío Voy por ti Tu también otro team también por... por Norture No me destruyes la hueá por favor Pero puta Ayura, ahh que rata Por ahí como hay 10 hueones LUT Por ahí como hay 10 hueones LUT Vamos a ir a la bruta acá Tenía buen LUT, si es que me querís LUTEAR tengo una cámara eh O sea, el experimentario Hay como tu derecha De lado a mi me lo he matado en el resalan sufro Asic 1956 Asic Ah, que malas cuidas, güey. Estoy muy cortado, güey. Fallé, carlita, escapitado. Nos tiraron en portal. Nos tiraron en portal. ¿Qué se ve ahí? Oh. Oh. Buenas. Quedan como todos los culias que quedan. La navidad también va a tocar. Buenas, buenas, buenas. Oh. Se tiraron mini. Están pegándose unas mini ahí abastito. Dale, gruti. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Oh. Estoy de reiniciar, güey. Estoy pura foto, güey. ¿Quieren reiniciar? No, reinicio PC. O sea, reinicio... Fortnite, güey. Me mató un güeyón campeando, pero así terrible penca, loco. Sí, sí. Sí, sí, caché. Sí, yo me tiré para abajo justo y te cayó un barzo. No, me cambió un güeyón. Había un güeyón poco más atrás que tú, tirando... Vengo el toque. ¿Cómo se llama? Estabas tirando pipazos tú, güeyón. Ah, este viejo. ¿Cómo estaba parado? Si me pegó uno, me mandó a costar. ¿Tú estás escribiendo ahora? Yo sí. Sí, porque el cambio de... Es que estuve intenté meter y no... No cayó. Me salió un error. Estoy en Facebook. Legal. Es que sé que andaba raro, güey. Este no funcionaba el chat, así estuve como... Me voy ahora sin chat. La gente que me extraña no podía ver nada. Facebook y apretó. Oh, no sé. Espera, ahí te apreté. Me salió un error. Me salió un error. ¿Ah? Eh, Southerry. Something went... Perdón. Terror. Go back. No me deja apretar tú, güey. Qué raro, güey. Me salió un error. Me salió un error. Lo último que hice, ahí en mi mensaje de Twitter, dice... Vaya a aprender a chocar. Se o fila la puta disc para Dario. No me dejaron. No hay caso. Entonces, me salió arriba. Y a veces esperamos Glutis vamos a pasar con la sección de reviviendo videos. Y quiero rescatar algo acá. Uh! Este fue. Quiero rescatar esta escena y un puro pesquito. Y vamos a ver que la gente pueda, mirar lo que estoy haciendo. Uhu! Qué moda mi estos. Recapitulación de hace unos minutos Chao, a dormir Cacha, tengo la skin de NVIDIA Ah, te la habilitaron Esa era, está buena Está buena Está buena la skin Un buen Chao, 260 de VINCULIA Como te han terminado por un pegado Te andaste bueno en el NOSCOPE Lígara Ah, estaba bueno, no? Me se muevan que va al pico cuando pasas Chao El chip está reclamando Jajajaja Ahí está DIRREDI No te rescaté esto que... Bueno Ahora sí Está chafo no más Mi PC aguanta como dos partidas bien Después tengo que reiniciar el Fortnite ¿Por qué pasa esa weá? No sé Bueno, empieza a cortarse así Me pasa en el CREADOR En el CREADOR En el CREATIVO En el CREATIVO Cuando se me empieza a ver un poco menos fluido Dos partidas Dos partidas Y dos partidas y reinicio Esa es mi techo Ahora tengo que acortarme de eso Porque esta La recién estaba así Pero foto, foto En el CREATIVO Bueno, el CREATIVO Ayer la misma weá pegado Cagar Y RECETIVO Y weá un fluido partida Si po, si Si de la techo Pero como que Es como que el Fortnite Como que se come la memoria RAM Y como que la abeja es taqueada Si Esa es fechao Cuando el Fortnite Como que se libera Osea, el Fortnite se libera A ver ¿Cuánto estoy consumiendo ahora? ¿Cuánto tenis consumido? Ahora No De CPU tengo 38 32 de RAM 39 de GPU Tengo 17 de CPU Y 700 de memoria Y 44 ¿Qué CPU? Sí ¿Eso que estará distribuiendo? No, no, no No, no Ya no Ah, ya está ¿Y tu cuánto estás usando más? Yo no sé por qué estoy usando más Pero, eh, osea, tengo como parecido CPU y GPU Pero tengo 30 de CPU 32 de RAM Que son 2200 O a la actuación Si, bueno De hecho GPU tengo 38 ¿Reiniciaste la versión conmigo? No No, no, no se dice Ah, buena por eso Me desperté, mamá Me desperté, mamá Eh, vamos a hablarle por Instagram a este Madafucka Maldito Madafucka te va a matar Y fue la terra No, 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 no No, no, no La skin del Reno igual está buena, mamá Sí, pero Esa skin Todos se la compran Sí, todos se la compran Sí, todos se la compran Pero eso no me gusta Me gustaban la tuya Me gustaban la tuya Pero igual es que todos se la compran Pero igual es bonita Me gusta más esa que la del Reno Es que esta la compré porque quería tenerla No, no Es igual es un buen skin Está entre esta y el... Y el hombre que... Negrito El moreno El moreno El moreno Baneado Baneado El tipo de test oscura El negrito baneado Ahí le hablé al chispa le pido un poco paciencia a gente Que estaba esperando el demorón este Ahora voy a tratar de meterme al celular, buen Qué raro que te rebote, buen Lo único que rebotaba que yo tenía entendido era el chat Nada más Sí, pero ahora que notas No me hagas lara su stream desde el... Eso Ahí mira, el celular me funciona, buen A ver si te lo veo Ahora soy fan destacado Ojo 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 Soy fan destacado Me aviso en el día de mañana Eres fan destacado de Takuki ¿Y eso por qué te metí nomás? Tipo Hay como tantas horas Tantos minutos Se dan como insignias Faganito Sí, pero ya voy a cortar el lazo ahí Ya acabo Sí, se la van a Twitch, claro Pero... Pero... Esa la skin de NVIDIA Pero es que esa skin... Esa skin viene con una línea de tarjetas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? Viene con una línea de tarjetas la... Era del 29 de noviembre hasta el 29 de... Así que compré ahí en SP Digital Ahí está Ahí está Y solo con la tarjeta de las 1060 y el 70 Yo tengo una 1060 Sí, pero ¿cuándo compraste? En junio Dale, tapo Es que está como ahora la promoción, ¿cachai? Comprá ahí y te mandan un código al mail Te bloqueé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estaba esperando, compadre? Bueno, ahora que me fijo, el chat está como UGAO ¿Verdad? ¿Qué es el último chat? O sea, vamos a hacer Es porque está un nombro Un saludo. 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 Toma Mira te iba a pasar, me las voy a ir a ver No sería así que son amigos Oye weón que la vendí weón Oye el weón de arriba, el que mataste tu Brutti No sé cuántas balas le tuve que pegar a ese concha de esa madre weón ¿Para qué terminaron en ese? ¿Quién balaste a full HP el man? Yo creo weón, es que de verdad le pegué mucho weón Y uno fue corriendo como maratónico hacia... Hacia Dillflop, weón y se murió Con el champa me voy a reírse que yo pago Acá como lo tengo concha, como lo tengo el Draco Basti La dale Draco, dale Ayer estábamos jugando una con el Chispa Y... Y tiró una de esas weá Y nos hizo bailar a los dos Ni siquiera se lo pego el weón No me hizo bailar a los dos Esa weá fue ahora hace un rato weón Esa weá fue ahora hace un rato weón A ver ahora, a ver Pia Ahora cuando hace dos partidas Dilexico Guleado Están haciendo mal las luchas de azules Si Tomala la cosa Ay no, pero fue ayer weón No weón Fue recién sí o no Brutín Si fue ayer con el Gari Cuando estaba en Lazy Links Fue ayer Memoria del orto Memoria del orto ¿Telefante? ¿Telefante? Están guiándole avión gratis Bien 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 hecho A venquita acá A venquita acá botado Yo voy ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Acá está hasta al lado mío Puta raba Jajaja Avanzano Que va Qué cabrón Se va el reno Ahora no lo voy a poner a skin on Ah sí lo voy a poner pero a un color no va No lo voy a poner El baile cu**a Que rabia Me faltaron 100 pavos weón Me lo lamento todos los días weón Ah por el baile nada pero va a salir de nuevo tranquilo Uuuuuhu Estos bailes valen 500 Son los que salen siempre Ay yo me encanta hacer esa wea weón Que va conduciendo Chaspo a una máquina Pa manejar Va a buscar esas cofla Que están allá o no? Oye se está dando vueltas Sola la wea Vata vueltas Vata vata Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Se va Se va a quitar 50 Oh, oh, oh Oh el weón El deteado el weón Pero weón, what the f*** Qué pasó O no voló Un Groot y... Chispa, chispa, cae el esto caro ¿Te puede reír, chispa? Chispa, te reír al Groot y... Estoy un poco lento Estoy animando, estoy apoyando Si tienen caleta, viene otro squad del fondo Alcazar a ir a reír al Groot y chispa Chispa baja, porfa 40, tirate por la rosa Otro squad, gruty, ojo No, si viene mucha gente, perro Lo mataron, lo mataron Chispa... Te la veo Yo, 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 yo Oh, todo culiao casi me mete una, culiao Ahora voy a ir al Chispa para ver dónde está el otro one A ver, a ver Está en la construcción, cabrón, de antes Creo que alcanza yo Eh, necesito que... Para mí dale con la AK Chispa, dispárale Para que... Para que no lo vean Chispa, dispárale Uh, bebé Espérale con la AK, ¿a qué lado? Están llegando, Drago Dale, trata de arrancar, trata de salir Cuidado arriba tuyo Si, hay buen en Socagón, también Buena, gruty En el rey Amigo, ha tocado el Dracu ¿Ahora? Una más, una más El otro que se metió a la casa ¡Vamos! ¡Muy bien, güey! ¡Está subiendo por detrás! ¡Sí, sí! Estoy muy tocado, no le quiero enfrentar a uno ¡Sigue! ¡Le paga a un par! ¡Muerto! 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 ¡Pero, tío! ¡Dame mini, güey! ¡Sí, sí! ¡Tienen los buenos en Dusty! ¡Otra team! ¡Pero he hecho un pibial ahí! Tengo Jampus igual, tengo dos Jampus ¡Dale! Igual podríamos tirarlo, ¿no? ¿Estás peleando? ¡Ah! ¡Están peleando! ¡En Dusty! ¡Vamos a la zona mejor! Mira, uuuh, que rico Uuuh, que pollo Uuuh, que pollo Uuuh, que pollo Uy, buen, casi Casi te mandai un DILF Si, un Muerte por caída Necesito... La gente viene acá a la izquierda Se están yendo a la zona chapa Vamos a matar nada, guardamos Los dos Seguiris ponte uno, porque yo después tengo uno igual Buena wean, 160 reloj Tolanco es queulo, el Omega Tienen que salir igual, esperemos en el board Del círculo van a venir No se como voy a llegar a la zona Va a tirarla a cagón Acá van a tirar el launch para atrás No No Sube, sube, sube Por acá Lo tiré, lo tiré ya, pa Por si acaso Mira, pa Por ejemplo, la género Si, pa Dale Miramos al board de acá, buen Acá van a llegar Acá van a llegar Justo en esta casa, buen Estoy tomando... Estoy tomando wita, van a llegar Vamos a cruzar un... Un portal atrás, así que... Cuidado atrás de nosotros Pero... Están disparando La mina... Con la skin fea Que hiciste recente Del reno Osea que se compran todo Tiene menos... Menos 17... Entonces se habrá metido Al vecino Ok... Necesito unas benditas Si viste a matar final Si, guau Quizás no, me vienen en el launch Tengo gente acá, guau Vamos a ir a tener gente ahí Soy yo Ah, ya... Me hiciste una hundita, guau No... No... Vi a nadie viniendo ¿A dónde? ¿A dónde? Un poco de a nadie venimos ¿Arriba? ¿Arriba? Arriba tu vio chaspa, mira acá Ahí está Tiene avión, viene avión Toma, toma chispa Toma chispa Baje a uno Baje a dos Baje a dos Morieron Buena Hay que entrar a la zona En 51 minutos, guau Pégatelo Vendaje y avancemos Osea, yo estoy avanzando un poquito Para cacharnos No, nada ¿Estás seguro? Si tengo una mini No, no tengo ¿Estás seguro? Hey, Draco Veo una mini y un solvete Ah? Cacha que el record chileno Me dijeron que era 41 En el squad Igual es poco, no? Es poco, guau El otro día nos mandamos Los 3-35, guau Podríamos hacer y subirlo Como con ese nombre, guau Entre todos los squades 41 Papita 41, si Podríamos hacer uno, pero no sé Si con el dirf Creo que tengo que cambiar el dirf Por el... Jajaja El record mundial es de... Ah, 60 61 Lo superaron los 60 Si, pero ahí son... Uy, se cagara uno Ahí son 4 buenos que juegan separados Juegan separados Juegan separados El cabrón se le trae a 15 Juegan separados Fernando Juegan separados ¿Le bajaron?! ¿Le bajaron yo o no? No le hice arabecito Pero la voy a faithful Ahí otro Juegan separados Se murió, se murió Relájate Ey Tranquilo chingos ¿Te recibe esa? Con más cara Falta otro más ¿Misiles? ¿Nadie tiene misiles? Yo tengo 12, ven Pero aponte, acá Toma, toma, quete ahí Oh, que bonita Me disminó convenciéndole acá, weón Oh, weón ¿La bufearon? La bufearon si es que apuntáis Disparo un 10% más preciso Pero si no apuntáis un 30% peor Ah, brigido Hay un drop ahí al N Es que se suele que te estará metido acá abajo, weón Oye, pero aquí es un puro weón, weón Yo lo mato, weón Oye, déjenmelo a mí, al loco Oye, cabrón, ¿qué es lo que tengo? Perro, estoy jugando Estoy difícil Estoy difícil No, estoy demasiado Oye, cabrón, déjenme al loquito, weón Vénganse para la zona Tienes que trampear el chispa Oye, chistosito Oye, con chino culeado, ¿fuiste vos? Oye, con chino culeado Yo no fui, weón Ah, fuiste tú, coquimba, no culeado Oye, déjenme al loco, po, weón Dale, weón ¿Dónde está? El sur Ya, po, weón Oye, déjenmelo, po, gruti Ay, cuídate Ay, cuídate Oye, me lo fallé, weón Se la iba a comer el Draco, se que no lo mataba, ojo Yo te voy a dejar Ujúbalo, cuídate En serio, en serio le voy a dejar Pero este, chupelo los dos, chupelo los dos Este, chupelo los dos Chupelo los dos, chupelo los dos Oye, chispa Te lo iba a robar el Draco, si el Draco es... Oye, weón Desgraciado, lo mataste Y echándome la culpa a mi Lo mataste tú, man Tú le estás dispamando Pero la vida del man Weón, yo le pegué 53 Y nada más Chupelo Con grapple, con toda la weón Es verdad Va a ser ese record, hay que caer separado Si, pues, ¿qué se puede hacer? Pues, weón, es que... Tiene que ser igual... Tiene que coincidir Que el bus pase Por comercio, por piso Por comercio, por piso Cada uno tiene por lo menos hacer 10 kilos al principio Si, no, pero se fue Si, no, pero se fue... Si, es algo así... Ah, amiga... Bueno, saberlo En breve se viene la solitario, ya lo saben No digan que no se los avisé Si, es algo así... Es algo así... Hombre, se viene la solitario Debe ser el la solitario No, güey... Culeado Espero no lo voy, bueno Desgraciado ¿Viste el de nuevo? Eh... Podría ser más pisos que irritar, eh ¿Puedo pirar? A la mierda... Estaba en charge Ah, ya ganamos una Y se sube el humo en la cabeza Los culiados Ah... ¿Por qué se escucha ese sonido Cuando alguien va cayendo? ¿Se puede bugear el gesto? Hay gente bailando, güey Escuché esto... Gente bailando, güey Ese... Se bugeó... Este de marcha, güey Ese baile... El que tiene el glútee, güey Ah... Son más celos chinos Hay una hueá... Oh, hay una torreta, hermano Tienes como dos o tres teams Torreta y Skarmora Cala igual Oh, lo que quería, eh Cochinaski Oh, desgraciado Chucha No hay una hueá, cabrón No hay una hueá, cabrón Está buena la casita Todo, bueno el cumpleaños Iron... Iron, buena ahí abajo, Brucey Mateo un Izurus... ¿El de la escalera? Lucas... Tiene 227 Chocor es un fracasado Cómo se conoce Oh, la... Oh, de la dios, maricón... Nooo... Uh, gracias, perro Buena, Rocco Buena, mi doc Draco, que te está importando bien el día, perro Te dice bien el skin parece bien Le van, le van, cabrón oh este loco llegó resaltado oye se abrió a caleta los puntos de mira esta wea que wea? de frente se tiró a la granada oh las granadas cuidado las tiré yo no las tiré oye con la AK tenemos que montar ahora si o si con la mega media media se tiró a la granada bueno es que se abre mucho los puntos de mira estoy esperando a partir es que esta muy rota eeey a la profesional de la punteria estan usando los buenos de hecho como ese mi jebo tengo un yo igual ocupaba donde? ah what the fuck oh desgraciado viene un one por la izquierda con grappler buena viene otro ese esta blanco cayo arriba ah esta el coche vienen cayendo desde el callejón esta el 120 asi yo quiero escopeta no tengo escopeta acá hay ¿Quién tiene malas? ¡Mucho alguien! ¡Mucho alguien arriba! ¡Me bajaron acá! ¡Pure C! ¡Pure C! ¡Buena! ¡Oh! ¡La hueá mala! ¡Llegamos un segundo tarde! ¡Tiene acá! ¡Pure las copetas! ¡Pure las copetas! ¡Fuera! ¡Pure las copetas! ¡Pure las copetas! ¡Oh! ¡Le veo un hit! ¡Vale! 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 ¿Qué escopeta? ¡Vale escopeta! ¡Oh! Yo igual necesito porfaw... ¡Tengo una con 0! ¡Tiene como 13! ¡Tengo 3! Buena vieja botada la escopeta y no caché, que pasa Parece que me la llevé yo Encontré una escopeta con regla verde y me la llevé no Eh, no, pero había 2 y boté 1 No sé por qué Buena viste la gripe, buen hueá mala Ah, que hueá Llegaron los paletes No sé si escuché mal o parece que hay uno metido acá abajo Escuché un rift Ah no, pero pensé que había escuchado un huevete acá Llegaron nada de paletes Llegaron Táctica azul acá Táctica azul, no pasará No hay mano No hay mano Alto, mime Es jugo grande, cabrón No hay gruety, acá No hay gruety, acá No hay gruety No hay gruety Y es jugo grande, así que quedo full Vale, eh, mete la drago aca Tua, ق列 75 ¿Cuándo voy a ir a ver Aquaman? claro iria a ver el de puta que iria a ver Boku no giro weon vamos 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 acabaron las funciones man si uff que linda big shield me meto a tomarme el escudo escopeta nueva dorada shit oye avancemos hacia el otro dia el otro dia me compre un top de Deku carra buena donde lo compraste? en micro play en el como se llama? en we play ah en coquimbo no en el outlet de peñuela buena de Deku la hue buena y tambien esta el All Might así hecho pico así como chupado All Might ya esta hubiera sido agán que hubiera salido un pop pero de All Might así no se estapa? ah buena osea debe existir pero no he visto de Brigida si All Might así musculoso si se esta está chupado oye me viene acá al hangar voy llegando los paso a buscar ah salale osea esta buena va a estar late ahi ahora bueno el Tarcet va a estar en la conducción buena de acuerdo es robo el lio oh bro no diiii oh yo lo vi cayendo yo lo vi cayendo quiero saber si atrás no de atrás no de atrás viene no de atrás viene vele 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 no lo veo bro ahí izquierdo está la cola De стол Ari � Mütfen D Oye, donde están disparando? El ultimo esta aca Tomatela Perrame de litio ¿Pillaste 1000 mini? Mini si Yo te tengo una de 50 Tengo venda no Tómalos para que quede Buena cara Vete otro loco por aca Yo bote un loco por aca Bueno si por que no le pegue al otro Le pegue en teso Quiero que lo botea arriba Metámosle avión para salir para arriba nomas Le tiramos el toque Creo que lo botea arriba Porque le queda poco al agua Te acelere el chofer No te bajis Se baja solo Hay gente Salte ¿Donde? Salte Estamos a una al agua Ahí ya viene 3 y 4 Cerro Borra 3 Cerramos Vuelta a la vida Movendo sepia Me parezco diferente Que bala de escopeta loco Tengo bala Tengo bala Toma Se apretaca la vida Acá hay una camorada Para los expertos una camorada Voy Con esa cara Hola crack ¿Qué pasa? El Emi Sanchez La casa Vayan a ver Spider-Man Into the Spider-Verse Es mas buena Es mas buena que la chucha Esa esta en encima ahora ¿Les gusta Marvel a ustedes? Si calde Si La verdad es que es obvio Si Igual paja De los que agarran Si Seria No tiene sentido mucho Alta pelea en Dusty Voy a ver si puedo sacar el avión de acá Para que nos movilice No se ve nadie No se ve nadie Llegaré la gente No se ve nadie Vengan para acá mis perritas Escucho avión Hay una avión allá Fúbanse ¿Va a buscar el loco de la izquierda? Está hablando 39 30 30 30 30 más Me bajo Me bajo Me tiré Me bajé Me bajé Me bajé Pesado drag Oh Ahí que te Me bajé 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 Ahí que bajé Me bajé Me bajé Me bajé Uh Me vieron de otra River Me tiró para tu lado Me A ti creo Oye, me viene el fluty, pero con pata, oh, oh, pata con la hora. Me agarraron a su casa y tipo, oh, oh, cantero culeado. No puede ser, que campero, ah, asco de mierda. Vamos a ver cuánto ha tenido en Celisa, fui su segunda kill. Not Lampard, una kill, y... Ah, bueno, nos estaban haciendo cagar, otros locos detrás, wow. Sí, no, sí, esos fueron los que nos cagaron Los nuevos controleron atrás Y nos hicieron pisar en hacer cagar Y los otros nos mataron Estamos al medio de la pelea, estamos al medio de todos los locos Vamos al parado Palo Orto Mirá tiras que hay al agua Estas megas tienes de internet 2-5 al terreno Igual estaba ganable si la UEFA no pipiaron y bazooka de una Draco tenemos que jugar más juntos por loco Piste Solano para el otro lado No hubiéramos hecho Ah, ¿y dónde estaba? Es que era 1 Era 1 y llegó a otras 4 No, 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 no Si yo ataque a 1 y después empezaron con los misiles Y llegaron en nada a otras 4 No sé si yo fui por 1 Pero nunca tan loco contra 3 Sobre todo si tienes un salón silenico acá A veces sí, pero ahí está light No, vamos Que sensor ¿Dónde damos cuchinos, culio? A piso. Cuchino aquí, piso picados. Cuchino. Just delta towers. Fucking delta towers. The L is going on. Yashinori. Jajaja, mira que tengo carrera Jajaja, mira que tengo carrera Jajaja, mira que tengo carrera Jajaja, tengo carrera buena acá Voy a ir para usted ¿Dónde tengo material? Vamos a ver Dijo el ciego Uuuuuu Cuidada Chapa, ven ven ¡Ganacuelta! Oye te equivocaste agarraste mi escar Ando, go to watch Jajaja, mira Manos veloces ¿Querí una? Noooooooooooooooooooooooooooooooooooo Uff a la wea no puedo salir Hay un weeta Tengo una mini chispa. Tengo una mini chispa. Déjame pasar, mierda. ¡Oh! ¿Qué han weón? No, sí. Estoy acá peleando. Me había quedado sin material weón. ¿Queréis lascar? Me mataron. Ya había quedado sin escudo weón. Toma, esta batea va a servir. Oye, y el gruty se ha perdido. Ah, ha perdido ya. Qué loda. ¡Oh! Lo vi. Dilf está con Titan God. Voy a retirar unos pallets. Vamos a echar esta madera. Hay que meter al fuego. ¿Estáis peleando o estáis disparándole alguna weón? No, no, nada. No, nada. Acá hay una... Nada. Hay una acá azul si la querís. No, no. No, nada. Es espiritualmente. Esta la ganava entre los dos. Voy sacando material porque me va a ser falta. hay un loco voy a buscar gente oh que wey no wey ese nos fui yo va a venir uno por arriba del cerro hicieron unas piedras oh no 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 me lo pusieron ahí me estaba esperando el feo culiao no 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 bueno A ver si hay actualmente Vale Pobre weon, pastel weon, te digo que a neta Un escudo grande tenia arriba de la casa Si voy a llevarme Vale Si es que me voy a llevar esta wea Porque probablemente mira donde estacionaron los weones Acá Ahí, ahí, si Segundo eviso de la casa A la derecha, ahí Oh big shield, eh, me llevo esto Big shield Necesito más materiales weon, acá esta el Este weon Cuando encuentre una de otro color La cambio Ay, 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 vamos a ver que sale weon Ojalá saquen la partida delante weon Ojalá saquen la partida delante weon Ojalá saquen la partida delante weon Wee chaspa, hay hecho que hay Escopeta y cambiar de arma Que guada? Esa guada de escopeta y cambiar de arma el toque Si Si Ahí esta, prendiéndola Porque ayer Ahí te estaba viendo el epic Escopeta, ¿sabes? Hay cinco weon Tienes que encontrarla de cambiar de arma De hecho, le pego a un equipo atrás y lo mata a él weon Oh Pensé que se lo iba a ir pegando en la cabeza Yo también, pensé que se lo iba a ir pegando en la cabeza Bueno, hablando de curación estamos bien No sé No sé No sé No sé Vamos los pibes Vamos, vamos Los pibes Que tenemos Que ganar Hecha Está alentándote de la tumba van a caer arriba chao te caíste chao bebé te fuiste nada la wea pesa yo no tengo eso te pegó un... un spider, botas están por la esquila ahí weón tenia un minuto a pasar para allá están ahí los cochinakis culiados el chaspa de ahí muestra desde la isla creo que es la creación ahí del chaspa parampa oh oh weón como está disparando hacia abajo ¿cachaste? la wea wea tenis fogata creo o no 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 Joder... El escopetazo es el no se lo pegue, weón. No, no queremos excusa. Inyogado, bludo. Echa el Krutti. ¿El Krutti se retiró? Uy, reinicio. ¿De nuevo? Sí. Oye, no me hagas irse... ¡Ay, Luan, si perdiste! Casi te saco la partida, gracias. Gracias por la cien estrella, Joan. Casi te saco la partida, weón. Oye, vos te moriste hace mucho rato, culiao. No podés alegar nada. No podés alegar, boludo. Te bailo un flamenco. Estabas bromeando, man. No te podés vivir, no más. Grande Kevin Huarcaia. Bienvenidos a los cabros. Bienvenido a la gente. Bienvenido a todos. No olviden seguir la página si es que les gusta. Compartir... Un grupo de Fortnite que te encanta. Tendría de perillas. Okces, a muchas gracias. Chau. No olvides que hay que irte週 a. 3 2 1 2 3 4 5 5 5 6 5 6 7 7 vamos a jugar entonces con los hongos ya esta puesto el listo que viste pa morir que viste pa morir que viste esta mierda de la venta si si la venta es esta de la venta se娘 Oh, el Draco se la come, oh, oh, el Draco se la come, con el gruti, son colisones, oh, el Draco se la come, oh, el Draco se la come, ah, me jasqué desflexe antes, jajaja, pero que la que tenia ahí guardada, vamos a jalar el golcito un rato, Tengo que cerrar la casita Ah, te vienen esas Estoy weando Es chispa, cacha que tenis mas partidas que yo we ¿Qué? Tenis mas partidas jugadas que yo we Si? Calita ¿Como es ahi? ¿Esta Season o toda la Season? No, en general ¿La dura o no? ¿Y yo juego Season 3? Noooool No juego tanto No le gusto el fuego al chispa Pero te voy a caer mucho No le gusto el fuego al chispa Espera al agua el juego weon Me ha bajado hasta salir weon Mejor carrete esta weon Ese esta sin arma Ruchear aca Oh, desgraciado me pego weon Puta, grody Atras Drago atras Drago atras ¿Donde? Puta, no de tu arma concha de tu madre Ah, loco en eso que... Oye Te fuiste a sacar la wea de la chubucha Que weon Que weon el loco anda con escopeta Con teagle Y SMG Weon Te salio... Buena play weon Buena jugada weon Los fue bien ¿Quién fue la estratega que marcó esta vada? Dale Brutti Dale Brutti Recién la tenia Ah no estoy bien Bailale Se le había como un cuarto cráneo 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 Arriba Arriba Se va a meter el mini Se lo murió todo Buena weón Casi la escopeta que tenía ¿Te metió un escopeta de eso? Si, me metió en el hocico esa weón No se Brutti anda hasta con ¿Está listo para ir a raquetear? Que guerra Que guerra ¿Tenéis maera atrás? No sé si será mucha pero... Ah entró la weón Ahí los camisarios Ahí los camisarios Chaspa Como... Comandos, saludos, bien acá Jorge Velasquez alias KK verde Oh, pero weón Ohhhh Tomatela Que paja que te inicie así No, y se ve que... Es malena, weón Oh, nooo Pero que mala cuea tengo, weón Tengo control de vida Mala cuea, weón Me vuelven horribles Puto la concha, su madre Estamos como los gente, cabrón Y ahora cigarrón Y ahora cigarrón Jajaja No, no, no No, no No, no No, no El perro que pasa, Luis Gustavo Bienvenido, men No, no No, no 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 ¿Dónde hablo? ¿Quién no es la cinta? ¿Lo estoy hablando así? Ahhhhhhhhhhhhhhhh ¿Quién pedía el tiro? ¿Los coches no tú? Te agarrò Venga ¿Dónde van? ¿Casa o mall? Ah, 2 mall La esquina, super Hay una pampa solo acá abajo Vienen más que los chinos ¿La matáis? ¿La matáis? Oh, lo agarró él, güey Ni el cacho que lo agarró, güey ¡No! 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 No! ¡No! No sé, por la... Si fue a tenis, ¿venda? Tengo un botiquín ¿Me lo tiráis? Porfa Por favor Tiene el botiquín Vale, vale No sé, no sé Raku, te amo, bebé Te amo, bebé Te amo, bebé Recuerdo cuando estés bien para este juego Y te tenías jugando Y te tenías jugando No, te pierdes en 10 segundos Te dije que no, te me tiré de la supermercado tras mío Me traté de quitar el loot, perro Cachadito, que van para el palo Yo me salgo Paseo un rato Me van a dar a que te voy a matar y... Son más cualquiera Chale No la escopeta mejor por ahí Hay una pump verde, lo mejor que hay Gracias a la hueá Y haré la casa Por el lado... Por el lado de... de oeste De oeste Un chispa cagado de miedo dicen acá Yo siempre Jajaja ¿Estás leyendo los comentarios que te convienen? Como siempre Jajaja Es el único comentario que nadie ha leído A la pump Estoy aprendido ¿Qué? Estoy aprendido No escuches Acabajo la guerra... Ah, la era agarró el chido Me voy a contestar solo revisándolo Bo Acá hay mazana Ah, sí, estoy transmitiendo Estamos transmitiendo en vivo y en directo Para mil 500 millones A ver, espérate No sé cómo está el terrazo Invita... ¡Adiós! El pollo del... Oh, le llegó la media cantidad, wey Mardal Oye, Dilf, sale de acá, guleado Déjate alguno, weyad ¿Qué necesitas? No agarré nada Venga, vine de acá No puedo todas las cuatro Porque se quedan por él acá Me agarré uno de una en el avión, wey Me agarré uno de una en el avión, wey Bueno, yo le pego a un guate, wey El wey venía al aire sin querer Le pego... Sí, wey, si lo... Lo borramos, wey Draco, ¿qué opinas del joven que mató al gato? ¿Quién es joven? ¿Qué gato? ¿Quién es el joven que mató al gato con chucha? ¿Quién es el joven que mató al gato? No sé... ¿Quién es el joven que mató al gato? ¿La curiosidad? Hola ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? No estoy muy bien Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cuándo hay de materiales? ¡Para un poco! Es bien, estoy casi loco de maga Debo calentar aparte si necesitas Yo no necesito materiales No hay uno a uno Ya que pasaste corriendo todo ahí de frente No dejaste ni nada Toma la chispa te voy a tocar Pero es que te ha de la mierda roba Buen punto Gente, gente acá al SW Está adentro de la casita Te voy a echar pa' ¡Ah! 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 ¡Da uno! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡Oh! ¡43! ¡43! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué mierda! ¡Ahí va! ¡No me ha hecho un Stowell! ¡Está moviado ahí! ¡Buena! ¡Me murió ese muy! ¿Qué otro abajo tú igual? ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Oh! 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 ¡Blanco! ¡Buta! ¿Por qué no ha visto? ¡Bueno! ¡Ah! ¿Por qué está esta huevada? ¡Bueno! ¡De paja! ¡Sálvame Brutti! ¡Que murieron todos! ¡Acá abajo cabro! ¿Dónde? ¡Rompa el piso! ¡Rompa el piso! ¡Rompa el piso! ¡No más! ¡Acá agárame uno más! ¡Buena cabro! ¡Buena luz! ¡Kaa! ¡Ahí nos voy a editar huevada! ¡Sí! ¡Porque está el huevada atravesado! ¡No! ¡No! ¡Cuando el huevada está atravesado de la huevita no puede ir! ¡No puede ir! ¡No puede ser nada! ¡No! ¡No! ¡Pareces de todo el piso! ¡No puede ser nada! ¡No! ¡Parece! ¡No! ¡Parece! ¡No! ¡Y! ¡No puede ser nada! ¡No puede ser nada! Si, bueno. ¿Estos tiraron a todos los locos? Yo... Yo looté acá, pero no tenía nada más material. Llegaría... Maté a uno, pero... Así que bueno. Yo acá... Venga, venga, venga. Necesito más material, güey. Sí, dame la mierda. ¿Por qué el Rift para allá, güey? No entiendo. El Rift está por otro lado. Hola, güey. Me lo acabo de ver, güey. A la izquierda da un team completo. Dejalo ahí. Son dos buenos, perdón. Son dos. Ah, ahí están. Ah, no ahí están. Ojalá se lo coma en vivo y le pasó lo mismo que le hizo al gato, güey. Qué terrible, güey. Qué guay sos. Qué bueno enfermo, loco. De... No sé si estaba en vivo, no sé si lo hizo... Está acá, Rudy, mira. Cayendo, mira. Las piedras, las piedras. Después al gato le quebró la columna y lo reventó en una cámara, güey. Baje a uno. El loco es un youtuber de Punta Arena. Está duro. Espamea, espamea. Sigue chipe, sigue chipe. Se cayó. Está riendo al amigo allá abajo, güey. Cuidado con el avión. No los vayáis a atropellar con el avión. Está muerto. Está muerto. Están muy tocado. Están muy tocado. Están muy tocado. Está muy tocado. Está hasta acá. Me estaba tomando un botiquín y me dieron ahí arriba, culiado. No podía rematarme, no. No. Y llegó la zona, pero estoy adentro. Brutti, brutti. Ven, tiro Rift. O sea, tiro... No, estoy adentro la zona, güey. Reviveme. Estoy adentro la zona. Maricón. Brutti Launch Pass. Están blanco estos hueones. Están blanco estos hueones. Sí, sí, estamos solos, sorry. Pensé que estamos con la mierda. Oh, acá me aletean. Espérate, espérate, espérate. Puta, va que soy malo, güey. No tengo nada para curarme, me juego con mucho miedo, güey. Tengo uno tocaísimo. Puedes tener que ayudar al... 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 Y está muy dañado. Está muy dañado. Traten de romper esa hueá hacia arriba y salen con el Launch Pass, güey. Sí, güey. Hay un hueón acá, está tocaísimo. Está arriba, está arriba. Puta, hay alpipazo, no lo sigo. Están curándose este hueón de acá, güey. Oh, Cristian, me... Vi la hueá que... Oh, hueá la puso. De verdad. Me tiré bajo. Tengo que aprovechar la oportunidad de matar a alguien. Puta, la hueá me la puso. Lo tenían. Tengo que moverte, tengo que moverte. Tengo que moverte. Puse un... Un Launch Pass, a la derecha. Tengo que moverte. Tengo que moverte. Tengo que moverte. Tengo que moverte. No hay nada. Ay weón Tenia un puto escudo weón, que raya Uy Oye y el pendejo subió el video a Youtube Está en Youtube, lo fundaron, no sé a donde lo sacó Parece que si lo subió el loco Y lo están tratando de linchar a los vecinos Porque acá dice Está tuyo Dice y lo peor de todo es que después al weón le dieron dos gatos Que los torturaba y los metía al water Que hueá ¿Cómo sale esa hueá? Porque vea una nota periodística El video está en Youtube Yo vi recién así un par de segundos Porque no me gustan esos hueá ¿Cómo sale el video? Se llama Ufari Youtube Llamado peluchín Maltrata a gatos Y lo termina matando No te creo ¿Habrá entrado a sonar a grotes ese o no? La grotes yo creo que está muerto Voy a entrar en el video Lo que voy a entrar en la pantalla Entendía en la pantalla ¡Biense a llegarle a the rankaron! No tenía material de jugar. No tenía material de jugar. No tenía material de ganado. Por lo que acabo de ver me dio muchísimo la sangre que decidí hacer este video para, por lo menos, llegar a algo lo más pronto posible. Por lo que este video será muy simple, pero tratará de ser direct. Un usuario de YouTube de nombre Peluchin Entertainment hizo algo lo cual no tiene perdón en duda. Este sujeto lo que hizo fue subir un video reciente, maltratando a una de sus mascotas. Específicamente a un gato. ¿Claje? No, estaba atractuado entero. No se la vendí también, pero... No la acuerdo. Por el culia me tiró un Gravel en el hocico uno. ¿Cómo se llama Dragulping? Eh... Peluchin Matagato, no voy a decir. Esa, güey, en Estados Unidos. O sea, en YouTube. Sí, en YouTube. No puedes. Wengie es un pendejo culiao, loco. Eh? ¿Cuándo va el...? Baja, güey. Bueno, el video está brisólogo, de verdad. ¿Dónde está el video, no lo puedo olvidar? Ah, no. Eso, se llama Christian 10.000. ¿Cómo? Mira, busca Christian 10.000. 10.000. No, o sea, con un punto. Ey, pero el que le pese a pisar, ¿o no? Sí, güeyón. Pero bueno, es termo, ¿no? Güeyón, lo tira, lo azota, lo hace de todo. Lo busca todo el rato el gato. ¿Qué güey hay? El gato como, déjame así. Sí, güeyón. Y lo busca, velo, güeyón. Acabo. Bueno, este es el tercer video que voy a perder mi tiempo para hacer este video de este usuario. Yo sé que ya hay muchos videos de eso, pero... Ah, güeyón. Mira acá, Christian Leiva se puso con el link de la cuestión. Yo creo que bajaron su canal de YouTube, pues ya lo eliminó. ¿O no? Sí, po. Ah, no, está acá. Estoy muy enojado, les voy a explicar todo. Este chico de 15 años tiene un canal digital llamado Pielis Entertainment, en el cual yo digo que no debería seguir activo. ¿Qué estás esperando para cerrar? ¿Qué estás esperando para cerrar de por vida de este penoso canal? El último video que subió viene hablando a Twitter, pues un video de 2 minutos 20 que se muestra cómo mordata al gato, el cual le empieza a patear, lo golpea contra la puerta de madera del fondo. El video llega a un punto que donde le parte la columna vertebral al gato, dejándolo sin poder caminar y las patas, con las patas traseras. Le empieza a plantar con su pie, para completar, le pone el sofá y le empieza a golpearlo con un cucharón de madera. Como que me dio nervio la wea. Sí, wea, yo lo dejé ahí, wea, de verdad. Ah, wea. Tuve pensado, wea. Acá dice que supuestamente el weaón sufle de doble personalidad y después no se acuerde, wea. Ah, la típica. Pero, Grutti. No se acuerdan por la luz del sol y no por la lampa. Sí, pero empezando ya con un video. Entonces, pero los weaones tienen problemas. Sí, wea. Increíblemente siempre pasa algo, wea. Mejor a lo que se quedan. Yo, pero disfruta la wea, chau. No se acuerdan del gato Jason Krueger. Y después, el provee sabe que ese gato se murió. De verdad que tuvo un accidente. Y al ir barro al vecinoitario, no tuvo cura. Y tuvieron que salir a infectar. Murió el 25 de noviembre. Y ese que murió, quizá a usarlo nuevo. Y después, esperamos puñeado, wea. Un par pico loco, me hace el video lo subió el De ahí tenis putar we Si lo estabas punando te metieron un problema de la puta porque es menor de edad we Si, tiene 15 años Fue, fue, fue Oh, bueno Armar pelea ahí, animalista versus tres humanos No, bueno, eso ni siquiera Ni siquiera tocaría a 7-2, pero en realidad me da mucha rabia cuando Pobre Ay, el bugon tiene su facebook abierto, más encima lo están haciendo con neta Ponete la 10 con el... Con el... ¿Cómo se llama facebook? Ahí sale, bueno, los cachorros alejados de Matías como la única que conocía la dirección las fui a buscar y ahora están al cuidado de mi familia Entra, buscamos gente que les de una garofa, cuidado pronto Que weálogo Ojalá se muera ese pendejo hijo de puta, loco Esa guaya igual es complicada, weón, porque... El cachado de los guay dicen como... Peguémosle a él Pero al final es lo mismo que hacerle la guay al gato, weón No sé, weón, no sé, weón Se lo van a hacer cagar, weón Porque tienen todas sus infos de la casa, de sus papás, tienen todo... Son todos, estaba viendo que hasta... Hasta se dio la bala, weón Pobre familia, loco Se los van a culiar a todos por el gasto de mierda, boludo Oh, weón Alto, noticensos, le puedo ahí dirigenle, weón Que pa'l pico, de verdad No sé si armé el play de vacaciones, sí o no, weón Jajajajaja Estáis que sí, weón Jajajajaja Mira, si no lo i, te revestiste la noticia que tiene Cacha, po, weón Cacha, cacha el noticien... Al punto que lo ha llevado Christian Ley, va? Ojo El día de ayer se supone que contrataron un cital y todo Pero yo creo que llegó ahí y estaba lleno de carabineros, weón Jajajajajaja Para mí ¿Que puede meter preso por eso? O... Imputar a algo Por, o, 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 o Al pendejo, no sé yo creo que... Abuso a animales Pero si tuvierais ma... Sería mayor de edad sí como no? No, sería mayor de edad, de acercar Mayor de 16, cué... Mayor de 16, cué... Mayor de 16 creo que eres imputable Es chulito loco no puede ir ni tener, pero... Pero imputable, imputable por... Por, por abuso a animales Puta, el hijo de perra, weón Me bajó un edificio a la concha a su madre Tienes que hacer mis consultas Dill, te voy a reírme acá arriba Rompe el piso desde el baño Rompe el piso desde el baño donde caíste Donde agarraste la primera arma No, no hay nadie Por eso te digo rompe el piso desde el baño Ah, que te voy a reír Pero rompe el piso desde el baño Yo caí y me reí a dentro Si, 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 si Vale, vale Vale, los caras tengo unos CP Si, 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 si Están ruchando un loco A la L Si, si, si Ahí se me barrió Oh, si, si Lo bajé, lo bajé Pero te anda Ah, bajaste Oye, ¿el weón está metido en el baño o usted está en el baño? Yo Ah, vale Bueno, se murió Tengo una pistola con todo para ir a pelear Tengo una pistola con todo para ir a pelear Oh, oh Oh, culiao zarpado, me quería pegar a un osco Me quedé sin material ayuda Voy, voy, voy Oh Oh, está tocado, buena Oh, lo remató un weón de otro equipo, cuidado Hay otro tío, me quedé Tepa, rodíeme Maté uno Chaba Solo Algo Dale ¿Cómo se dice? No lo veo, bue Esa es la wea Como se dice? Esa es la wea Como se dice? Esperate, esperate Estamos riendo, estamos riendo Yo lo río, yo lo río Espérate, yo lo río. ¿Cómo se dice? No tengo material, no tengo material Oh, está mal, pico acá afuera Me tengo uno acá Está muy tocado, está muy tocado Se murió Ahí hay algo vacuado ¿Alguien? Toma Ah, Grootia, metete... Oh Te pegaste el belt Qué culiao Eh, Grootia, que arrea y... Ah, no, no hay ¿No anda? Tengo pelea acá Uh, me dieron Nada, muy peleador Está blanco, blanco No, no, no No, no, no Aquí hay uno Uh, no Es el medio water, hermano No, no No, no No, no No No, no, no 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 Oye, weón Hoy se mete hasta un weón hacker A sacarle todos los datos Todas las weasas Hasta la hora que nació No, no No, no Oh, mira, que ya está muerto en el cerro ¿Está muerto en el cerro? No Muerto, muerto, muerto Acá, 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 hacia la cancha Ah, no, tío ¿Qué suena? Acá está arriba mío No sal de ahí, bro ¿Qué suena, weón? Yo no escucho nada Acá, está acá, metió Está acá, metió En la cancha Vale, ahí está Oh, le metí Weón Carleta No, puede ser Te hiciste cagar Weón, bajé como a mil por hora Voy a quitarle el vendaje nomás Te mataron Oh, yo no es mini Puta, la SCAR cuando le metí el sketch Es muy rota Tengo una mini deal Voy Hay unas vendas acá arriba, en el árbol De navidad Y la fue ya Hay una panza azul Tienes que alguien necesita Están peleando, escucho Me he peleado Vamos a ver, están acá Al 30 detrás del cerro ¿Has tenido balas medianas? Tengo balas medianas, tío Yo tengo Ah, no, mediana acá No vale Te tiro balas Ah, vale, vale 24 Para los cabros Arriba bipiando 25 más Jal de arriba No tengo esta rasta Lo voto, lo voto, lo voto Menos 2, 0, 1 No, no puede ser ese, meo Ataca arriba, tío Ahhhhh Tengo con el huevo Mata Oh, estoy malo Oh weón, estoy malo Ayúdenme Ayúdenme. Te pego, caleta. Esto no me va a rematar. Me voy a meter al agua. Oh, basugazo me llegó al lado. Eh, brutal y peguiste. Me remata. Puta, me remató a mí. Yo me salvé, yo me salvé. Estoy acá bajo el agua. Terrible viola. Avión de mierda. Me gusta un basugazo. A tu izquierda, a tu 120. Hay un rato. Oh. No, no me gustan. Oh. Qué maletero, culiao. Cacha una en el K1. No, LC2. Tenemos que ir. Beataán... ayy cuando fui a youtube más encima yo voy a la última voy a la última voy a ir a solitaria antes de que acabe testigo y un planeta de rato me da mal su airplane y y ¡Suscríbete al canal! 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 cortado y el form está dando de bajo a jugar así vamos. Si vamos a volver más tarde, yo creo más a la noche, pero está yendo un poco cortado. Va a volver a la noche, así que estén atentos gente, va a salir la notificación de que... Así que ya lo sabes loco, espera, espera, nos vemos en un rato mágico 10 de la noche, que estén muy bien mi gente, nos vemos, estoy nocturno por supuesto men, cuídense. ¡Qué pente va acá! ¡Bienvenido! ¡Oh, se colapsó esto, weón! ¡Oh, pero weón malo, weón, que falso! ¡Oh, no! ¡Pues hasta uno había hecho, weón! ¡Ay, qué guío! ¡Ay, qué malo! ¡La cagó, tío! Está loco, que falso, como no era más tiro, le di a la FG completa, weón. ¡Las plays! ¡Vamos a pocas veces! ¡Buen la vendía fondo! Quería agarrar la Iger... ...me caño weón encima de una enorme carrera... ¡Lástima, cabrero se me va mejor! Y usted acá representando otro tipo de todo... ... que va a medir al top 20. Que de verdad, como que me corto la leche esa wea, te explico, loco. Que cosa que corto la leche. Agua el gato? Agua en este, wea. Brigid. En el video super fuerte, wea. Si, lo más fuerte es que lo jugo a él. Si, wea. Ni ahí, wea. Y ahí estaba leyendo una wea que supuestamente en los comentarios publicados. Me conectaron en el espacio desde arriba del cerro, wea. Mira como me sacaron la gita. No sé, tío. Vamos a ver. Esperemos un cachito, si no se mete invitamos a... Está aquí el crash esperando, wea. No, wea. Sí, wea. Sí, wea. Sí, wea. Está hablando de invitación, wea, wea. Se mandaron algún jambo bueno, wea. Al arma. Una wea. Ahí está mi hermano Rilka. Stop, my brother. El Draco, wea, quería meter al Gohan blanco. Está ahí soltero. Pero wea, si no te vi que está ahí en el lobby, wea. Maricón. Oye, chupa, chupalo, wea. Deberís estar más cerca del equipo, Julio. Nos dos nos morimos y está ahí garajoso. Bueno. Draco ya no me quiere. Estaba piloteando. No, si ahora que estrella perro ya no quiere a nadie. Se le subieron los humos. Chupa también, tiene horas que... ¿Cómo están chiquillos? ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Llegando recién a la casita. Yo no jugaba mucho. Ayer jugué el ratito de eso nomás. Como de la nueva actualización. Pero escuchaba que andaba medio como loyo últimamente el juego. Sí, igual, claro. Como lojé, que boludo. Maquenloss y no sé qué chucha y... Cuando caí del avión la wea suena bailando. Algunos juegan. No sé por qué estoy haciendo tan mal los no han tarao. Desde ayer, wea. Ya. 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 Me había cachado el viejo para afuera, wea. Vamos a Lazy Link. La buena canción, wea. Como tranquilita. Tilted Towers. Lazy, 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 ¿o no? Vamos a pelear, wea. Habíamos marcado Lazy, wea. No se asmara algo. No, Tilted. Chupa, llegamos, llegamos. Chupa, estáis solo. No, no se anima a Ario Dilf, wea. ¿Por qué? Se agarró el wea enrasco. Ah, el culiao. Se dio el medio colo, eh. pero si me caes con vos me dejaron botado los maricones los buenos pero por que no hablaste? yo no fuiste el que marco amarillo es que tu dijiste lazy ya y si estuviera bien marcado vamos para allá espero llegar a poner a la caseta el del primer piso era Q cacha el equipo que tengo la cago que nos faltó el apoyo si no si no si vamos ahí entre los choros y la wea que tenemos que ir a la base cachai los caras nos alcanzaron y a conocer mis escudos silv tengo dos escudos vamos silv estoy escondido que hacen ahí esas gaviotas que hacen ahí esas gaviotas están lejos de más esas gaviotas están lejos de más esa como aparece gilkash donde están los coros dracu viste que estoy perdiendo el cariño oh llevo gente te acuerdas de cuando eres simpatico dracu ah te acuerdas de cuando eres simpatico te encerre eh abajo oh abajo abajo están saliendo puras armas que me gustan bueno la hay regal 31 la loco la loco salieron dos de 50 yo creo que las voy a tirar porque estoy pa'l pico hay venda acá ya te paso uno tengo un mini uuuh te lo voy a tirar el piña huepa donde hay de materiales como al obvio bravo no vamos no lo estoy tirando no le no le ahí bataron a uno que hay un kit pa' abajo ah otro van mirando mate uno al lado murió una si acá hay un scar al lado si de todo voy a ver venta primero ahi jugo eh no se no se dejé una escopeta verde acá pam no tengo no tengo no hay nada caos vale voy ya vamos vamos que estoy tirando un poco de material alguien ha visto el drago lo tengo perdido hace dos partidas que no lo veo no diré nada materiales y los muertos no hablan para poco que hijo de puta boludo no riega unas vendas las voy a llevar por si acaso que hacen aquí esas gaviotas olvídense como voy cargado para allá le llevo mini slurp verdad no venga no vengo pero tengo una slurp y tengo dos de cincuenta para mi crío que me dicen? ah? no tenia escudo skillcratch? muy bien ah? ah chuchan ayer ehhh escudo no no voy a buscar una peleita vamos vamos metámosle déjame sacar un poco de material hay alguna capa de este lado cura juntas para hacerte un hiel Ah, está el verde Vaya, hay que saltado mucho ¿Está bien? Ya está, para allá, vámonos a pelear Está aquí el crash nomás Pero lo sé un poquito, estoy llegando Llegando, llegando Llegando, bludo Para, para, para Hey, Dracu ¿Has cachado a esa wea? ¿Hilcrash? ¿Qué cosa? Se prende ahí, hartas veces seguían control Como que elegí lugar donde te haya cambiado Ah, sí, por La otra wea... El alto también es lo mismo Ah, wea, buena Eh, ya va a tener fuego Y el crash, ¿quién maneja, boludo? Boludo, ¿qué estás manejando? ¡La yo está de cabeza, papá! Tenga, caí ¿Para dónde se fue este maricón? Caí, wea, nos apreté... El micrófono me cayó y te pegó al espalda Súbete, ven Ya baja un poquito Me alcanzo a agarrar alguna vez antes que de aquí Me alcanzo a agarrar alguna vez antes que de aquí Ahí va Ahí va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aba tu bala ahí! ¡Vamos! Sigue agarrada esta gato, todavía no la voy No, me quedan... Nada de bala, voy a buscar bala ¡Vuelo a blanco, vuelo a blanco! ¡Tienes que Jarls acá, Jarls! Ah, no puedo con triple que está... Tengo otro acá, parece. ¡Oh, me va a atacar! ¡Buena, buena! ¡Rive, Rive! ¡Oh, pelado! ¡Sí, weón! ¡Qué weón! ¡Me caí encima! ¡Chimpa, construí, construí! ¡Ahí está! ¡Chimpa! ¡Chimpa acá! ¡Chimpa! ¡Tira Rive nomás, chimpa! ¡Rive! ¡Oh, me vieron por atrás, weón! Kill, abajo, abajo donde mataron al trato y llevaste... a nivel piso, ahí justo donde estás tú hay un Chuck y un Rive ¿Te llevé las dos, weón? Ahí, ahí, ahí está el Rive Ahí, 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 ahí está el Rive Es que no me quedo ¡No, me cuchillo, madre! ¡Estoy en ahí, cuidado! ¡Estoy en ahí, ahí! ¡Estoy en ahí, cuidado! ¡Estoy en ahí, ahí! Voy a agarrar esa, weón Tengo que botar dos, weón, ya, weón Ahí está el Rive, weón Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ya fuiste! ¡Buena, weón! ¡Ay, no te ríen, te lo sacaste! ¡Cuidado, weón! ¡Anda solo, aguanten de mierda! ¡Está de la mierda! ¡Gracias de acá! Ahí tiene una saltera Sí, eso quería hacer ¡Bueno! ¡Hinchado madre, weón! Igual los hueones, yo creo que los van a reír ¡Hasta pelea! ¡Hasta pelea, sí! Desde ahí, en los bármoles ¡Uff! ¡Gracias! ¡Venga, aquí no! Sí, sí, corre, corre, se tiraron ¡Ay! ¡Uff! ¡Ratitas! ¡Oh! ¡No! 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 Ahí había que cubrir antes de la revilla Volá, un peleita No, sí, yo la caí en la revilla Sí, la media volá Oye, esta partida la había juguare de... ...la había jugare Dracu? Si caí con el equipo, sí ¡Ah, ya! Ya, vamos, vamos! ¿Yulico? Ya, Yulico, después eligen usted Eligen Eligen El sapo, andamos El sapo, andamos Bueno Tu... 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 Elle... El Dracu le gusta salir, por las noches Se va Cuatro Norte, con la Quinta A buscar un poco Rosé Al Hilquer A Dios le gusta pinchar por la noche Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ese elegito para Cuero para ti Ya estás de Amor Pensé que estabais contando lo buen que se tiran Seis paréntanos de lo que se tiran Tres, siete, nueve, diez, veinte, ocho, treinta y cinco, veinte Veintiocho, bien, ah Aquí está el número. Vamos a ganar esto Killcrash Killcrash en la casa Voy a volver mi nombre original El de TX ya se va Voy a volver a no sé si a Killcrash solo o a Killcrash 28 Just Por que no le poní Killcrash solo Me pongo así como todo Mi todo juego como Killcrash Por que no le poní Sol Comico Me pongo un 1 en vez de una I Sería el cambio Sol Comico El weón me chocó 20 Me frenó Un weón de acá Son más que los chinos Culeados Weón 66 le pegué de chapa y para acá Weón 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 Seguia hello En vez de haberme tirado la Scarn me dio activado a la chota, bueno viene el card de oro contra una chota verde pam, porque me dio gana de agarrar la escala el primero que entró le puse el escopetazo si igual ya boludo ahora si oye pero que raro que al final de la wea caleta es esto, no? a ver oye pero wea ha estado mal, mal wea y 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 se me escapó o sea que desapareció su loot o lo agarramos no está ahí abajo está ahí abajo y se explotó el loot recién ahí y lo agarraste nuestro avión está vivo y acá hay un avión si queremos ir y 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